Oye, me sorprende mucho la actitud de Bruno. A mí no, mi amor, porque lo conozco muy bien. Yo no sé si te has dado cuenta, pero Bruno sigue amando a Gabriela. Por eso, entonces no sé si sea buena idea que viajen juntos. Por desgracia, yo no puedo viajar con ellos. O sea, tendría que dejar la constructora sola y yo no puedo. Pero, mi amor, yo entiendo a mi compadre. Yo confío en él. Él jamás. Pondría en riesgo su matrimonio. Mira, aunque se muera de amor por Gabi, él sería incapaz de causarle un dolor tan grande a Almudena. No, y yo conozco a Gabi mejor que nadie. Y de verdad está preocupada por Nicolás. Pero yo sé que en el fondo sigue amando a Bruno. Pero bueno, los dos son tan correctos que aunque se mueran de amor, no se lo van a decir. Increíble lo que hace el destino para unir dos almas que se aman. Sí. Como lo hizo con nosotros. Te amo. Yo no quisiera estar en la posición de Fabricio. No. Si lo que hizo mi papá me dolió a mí, no quiero imaginar cómo se siente con respecto a su mamá. Engañado. Traicionado. Sí, sí. Esas fueron precisamente sus palabras cuando le contamos la verdad. Pues es entendible. De buenas a primeras, toda su vida se ha convertido en una mentira. ¿Ya has hablado con las vacacionistas? Sí. Se están divirtiendo muchísimo. ¿Qué piensas? Estaba pensando que Fabricio todavía no conoce a Aranza. Y es su tío. ¿Es cierto? Bueno, hay que recordarle que nos puede visitar cuando guste que esté su casa. Sí. Oye, pero ¿qué tal si se trae a Sonia? Ay, no. Pues no nos va a quedar más remedio que aceptar que tu hermano tuvo la ocurrencia de enamorarse precisamente de ella. Y bueno, ni modo que le digamos que él es bienvenido y ella no. No podemos hacer eso. No podríamos hacerle esa grosería. No. Ay, Dios mío. Temo que si quiero que mi familia conviva con mi medio hermano, vamos a tener que soportar la presencia de Sonia. Oye, mi amor. ¿Qué pasa? ¿Crees que sea buena idea que vayamos por Aranza y sus amigas al aeropuerto? Sí. Ay, sí, yo creo que sí. Nada más, ¿sabes qué? Hay que preguntarle a tu papá porque qué tal si le dijo a Baltazar que pase por ella si llegamos al aeropuerto y ya no está. Claro. Oye, pero tienes la información del pueblo y todo. Es que Aranza no me ha contestado. Qué sorpresa encontrarnos. Isabel, Arturo, ¿cómo están? Miren. Les presento a mi novia. ¿Cómo que ustedes dos son novios? Aranza, es cierto lo que dice este hombre. ¿Se conocen? Sí. Sí, ellos son mis papás. ¿Tú de dónde los conoces? Qué chiquito es el mundo. Jamás me hubiera imaginado que Aranza es su hija. Bueno, pues desayunamos juntos, ¿no? Oye, a propósito, ¿tú qué haces aquí? Se suponía que estabas en la playa con tus amigas. Sí. Sí, pero es que nos regresamos antes y le pedí a Javier que pasara por mí al aeropuerto. Señorita, ¿te encargo un cappuccino con leche deslactosada? Gracias. No saben el gusto que me da saber que ustedes son los papás de mi novia. Porque ya en varias ocasiones le había comentado a Aranza que los quería conocer. ¿Verdad, guapa? Sí. Me siento muy afortunado de que hayamos coincidido en este lugar. Aranza sabe a lo que te dedicas. Sí. Bueno, pero no me gusta hablar de trabajo fuera de la oficina. Por eso jamás le comenté que Casa Arte es uno de mis clientes. Y también la constructora. Yo ni siquiera lo sabía. Ah, no, pues qué casualidad, ¿no? Qué coincidencia. Como tantas otras que han habido últimamente. Papá, no entiendo tu comentario. Bueno, si lo dices por lo que pasó cuando yo me encontré... No, no quieren pedir algo más, Aranza. ¿Quieres pedir algo más para desayunar aparte del capucho? Sí, todavía no sé qué pedir. Todo en este restaurante es buenísimo. Por eso te invité a venir, guapa. Vamos a ver. Qué bueno que nos encontramos porque... así les puedo decir que Javier ha sido súper lindo conmigo. Porque tú eres adorable. Eres el mejor novio que he tenido. Aranza, tampoco es que hayas tenido muchos. Un novio que podría ser tu padre. Papá, Javier no está tan grande. Claro que no es. No entiendo cómo dejaste a un muchacho como Esteban por un señor como este. Digo, tampoco me ofenda. Sí, soy más grande que ella, pero soy joven de corazón. Además, para el amor no lleva. A ver, Aranza, ¿me puedes acompañar al baño, por favor? Sí. Sí. Porque no solamente soy su novio, también soy su... Bueno, papá, eres un desgraciado, ¿me oíste? Si vuelves a tocar a mi hija, te... Por favor, ¿te volviste loco, papá? Estoy poniendo a este hombre en su lugar. Pregúntale a tu novio lo que pienso de esa relación. Amor. ¿Vas a ir a casa de tu abuelo? Sí. Quiero que tú y yo sigamos platicando esta tarde. Permiso. Disculpen, ¿ya se puede retirar, Dante? Sí, Lucha, muchas gracias. Con permiso. Bueno, ahora sí me puedes decir qué le dijiste a Javier. Le dejé muy claro que no me gusta que ande con mi hija y le pedí que terminara el noviazgo. Ay, Arturo, pero no debiste hacer eso. Perdóneme, mi amor, pero yo no puedo fingir y simplemente ese tipo no me cae bien. Sí, pero es que estás... Yo sé que estás en tu derecho porque como padre de Aranza buscas lo mejor para ella. Pero, por favor, no podemos olvidar que Aranza está muy entusiasmada con él, pero debemos de tener cuidado. Mi amor, yo te apuesto que ella no sabe nada sobre ese tipo. Ay, mira, ven. En el baño estuvimos hablando porque, bueno, en realidad tú y yo no sabemos mucho de esa relación. ¿Qué te dijo nuestra hija? Pues que según ella está enamorada. Pero no entró en detalles y me dio la impresión de que no está informada de muchos aspectos de la vida de ese hombre. Ya ves, te dije, se hizo novia de ese tipo y no sabe nada de él. Yo necesito saber más sobre ese hombre y creo que sé quién nos puede ayudar. ¿Rafni apenas vas llegando? Sí, pero no que llegaron en la mañana. No, los papás de Liana nos fueron a recoger al aeropuerto y me acaban de dejar. Eso no fue lo que nos dijo Aranza. ¿Aranza? Sí, sí, porque según ella habían regresado hoy a primera hora. Sí, a ver, Rafni, ¿por qué no están coincidiendo sus versiones? Daphne, necesitamos que nos digan la verdad. A ver, las veces que te llamé ¿estaba Aranza contigo sí o no? Este... Bueno, no nos vayas a mentir, ¿eh? Aranza no estaba contigo, ¿verdad? Daphne, ¿por qué no estás hablando? Ay, pues es que no quiero quedar mal con nadie. Pero, a ver, cuéntanos lo que en realidad pasó, nada más. Bueno, Liana, Aranza y yo nos fuimos a la playa como lo teníamos planeado. ¿Y qué? ¿Pasó algo para que cambiaran esos planes? Ay, pues Javier llegó de repente. ¿El novio de Aranza? Sí, este señor. ¿Ese tipo fue a buscarla a la playa? Sí, digo, dijo que fue por motivos de trabajo y que de casualidad se lo encontró ahí. Bueno, supongo que el plan original era un fin de semana entre amigas nada más, ¿verdad? Y cambió. Sí, más porque llegó Esteban y Cristian. Espérate, ellos también fueron a la playa. Sí, pues es que Esteban no se le asigna a perder a Aranza y quiso creerle de sorpresa. ¿Y la encontró con Javier? Sí, fue una situación muy incómoda. Ay, pero por favor no voy a pensar mal de mí. Es que Aranza hizo prometer que no le dijéramos a nadie que llegó Javier. Pues sobre todo a ustedes. Daphne, te recuerdo que estás viviendo en nuestra casa. Tienes que tenernos confianza. Sí, por eso les estoy contando todo, pero pues tampoco quiero perder la amistad de Aranza. No, no te preocupes, no te vamos a echar de cabeza. Tranquila. A ver, Daphne, termina de contarnos ¿cuándo regresó a Aranza? Ayer, junto con Javier. Lo sabía. Aranza dice que es muy madura, pero una cosa es lo que dice y otra muy distinta a lo que hace. Estoy completamente de acuerdo. ¿Qué pasó, mi amor? ¿En qué piensa esa cabecita, eh? No, en nada. ¿A ti cómo te fue con Fabricio? No estaba en su casa. Solo espero que su mamá le dé mi recado. ¿Qué crees? Aranza estuvo aquí. ¿Y qué pasó? Traté de convencerla de que regrese a esta casa. Arturo, yo creo que definitivamente la tenemos que tener aquí de vuelta. Bueno, ¿y qué te dijo? Por desgracia, no, no aceptó. No se trata de que quiera. No le vamos a pedir permiso ni mucho menos su opinión. O sea, ya estuvo bien de que quiera hacer su santa voluntad. Aranza, te quiero de regreso y no está a discusión. No olvides que eres bienvenido en esta casa. En todo momento. Gracias. Mira. Fabricio. Hola, ahí estás. Bien, gracias. Me dijo mi madre que te urgí a hablar conmigo. Sí, así es. Qué bueno que viniste, ¿eh? Pasemos al estudio. ¿Vosotros les ofrezca un café? Yo sí te lo acepto. Perfecto, ya está listo un segundo servicio. Gracias. Le pediste a Fabricio información sobre Javier. Sí, sí. No se me ocurre a nadie más que nos pueda dar información sobre él. Bueno, y supongo que lo tuviste que enterar que anda con Aranza, ¿verdad? Sí, por supuesto que sí. Y lo primero que le sorprendió fue la diferencia de edades. Bueno, yo estoy segura que si encuentra algo, te lo va a decir. Sí. El de lo que son las cosas, ¿no? ¿Qué? Bueno, entre una cosa y otra, pues, Fabricio y yo nos estamos acercando cada vez más. Pues eso está muy bien, mi amor, son hermanos. Sí. Y lo lógico es que se vean frecuentemente. Sobre todo cuando hay tanto que conocer el uno del otro. Sí. ¿Sabes qué? Deberíamos de organizar una comida y lo invitamos. ¿Qué te parece? Oye, ¿sabes qué? También invitamos a Aranza con el pretexto de conocerlo. Eso está perfecto. ¿Eh? Y que sea él mismo el que le cuente lo que sabe de Javier. Bueno, sí, aunque ya me adelantó que Javier es muy callado, que no habla de su vida privada. Pues por algo será. Ay, sí. Sí. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es conseguir que Aranza regrese aquí a la casa. Sí. ¿Cuánto antes? Estoy de acuerdo contigo, mi amor. Lo más conveniente es tenerla aquí con nosotros en la casa para poderla proteger. Es que me preocupa mucho que esa relación llegue a más. Si yo supiera que ese tipo se está pasando de listo con mi hija, yo no sé de lo que sería capaz. ¿Qué pasó, Aranza? Te dije que te quería en la casa esta misma noche. Lo siento, pero no voy a llegar, papá. Hija, no me hagas ir por ti. No me puedes obligar, entiende que ya soy mayor de edad. Buenas noches. ¿Qué te dijo? Que no va a venir, que no la puedo obligar. Arturo, por favor, hablándole de esa manera no vamos a lograr nada. Ni de esa, ni de ninguna. Ella está haciendo esto para retarme. No, mi amor, no. No pienses eso. Es que María tampoco debió ser fácil el encuentro que tuvimos. Pues yo tengo que insistir. Tengo que insistir hasta que ella entienda que lo que digo es por su bien. Yo sé que tarde o temprano se va a dar cuenta que eres el mejor padre que pudo tener. Pero ahora, por favor, Arturo, dale tiempo. Dale, dale tiempo, por favor. Me siento tan impotente, tan desilusionado. María. Tú estás haciendo todo lo que está en tus manos. Hiciste un excelente trabajo con ella como padre. Y esto yo no sé si a todos los padres le sucede, pero no tienes que culparte de nada, Arturo. Arán, si es un adulto, ya sabe lo que hace. No, es que es eso. Eso es lo que me preocupa, que su decisión sea definitiva y que ella se capriche con ese tipo nada más para demostrarme que puede hacer lo que quiera con su vida. Isabel, me preocupa tanto que la voy a perder. No. 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 No.